¿Qué es el voto en blanco? Los votos nulos, por ejemplo, los marcados en más de una casilla, al igual que los votos en blanco, no son votos válidamente emitidos. Eso significa que no tienen ningún efecto sobre el cómputo electoral. No se suman ni al perdedor ni al ganador, ni para efectos de determinar al ganador de la elección, ni para efectos de determinar los apoyos mínimos que se necesitan para determinados cargos de elección popular, ni tampoco para efectos de determinar el financiamiento de los partidos políticos. Los votos nulos y los votos en blanco simplemente no cuentan. ¡Gracias!